Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Ale Medrano y me encuentro nuevamente con ustedes aquí en La 13 TV. Estamos visitando la marca Avel Crew, ubicado en el cuarto nivel en la tienda 426, aquí en tu centro comercial favorito, La 13 Avenue. Mira, tenemos prendas desde 28 nuevos soles. Mira esas poleras bravasas. ¿Quieren saber cuánto está? No, porque se van a desmayar. Ah, tan solo 28 soles nada más. También tenemos estos lindos pantalones, espectacular, que la encontrarás desde la talla 28 hasta la 34. También tenemos los jeans también para que puedas combinar estos lindos polos. Miren, a un excelente precio con rasgado para ir churros también por la calle. Y también tenemos los politos con estampado. Tenemos en color blanco, azul, en azulito, a un precio espectacular, tan solo 35. Así que ven, visita la marca Avel Crew, ubicado en el cuarto nivel en la tienda 426, aquí en La 13 Avenue.